amigos muy buenas noches ya estamos aquí en lo que es el centro de compostela voy a ir caminando hasta llegar a lo que es el atrio del templo para esperar lo que son las mañanitas vean nomás en estos momentos hay mucha neblina como pueden observar vamos a ver qué tanto hay de movimiento aquí lo que es en el atrio vamos a estar lo que son las mañanitas así que vamos para allá ah 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Viva Cristóbal! ¡Viva Cristóbal! ¡Viva Cristóbal! ¡Viva Cristóbal! La gente que ven aquí es gente que se va a quedar todavía Porque hoy el templo no se cierra El templo sigue abierto Porque a las 3 y media de la mañana va a empezar lo que es el alba Así que el templo no se cierra lo que es esta noche Porque el alba va a comenzar Así que nosotros nos vamos a retirar Un rato más Les voy a compartir lo que son imágenes del alba Y posteriormente a las 11 de la mañana Es una peregrinación de autoridades municipales Y ya conforme vaya aprazando el día Llega la peregrinación de Puerto Vallarta Hijos ausentes a las 8 de la noche Así que nos despedimos Muy buenas noches o buenos días A la hora que veas el video Nos vamos a despedir Bendiciones Saludos